Disparos con dardos que descargan fuertes corrientes eléctricas serán las nuevas armas que la policía de San José utilizará para prevenir muerte de sospechosos que siendo violentos puedan ser controlados sin necesidad de las mortíferas balas. Según el departamento de policía, cuando los dardos entran al cuerpo del sospechoso, una descarga de corriente entra a través de ellos, contrayendo sus músculos y a la vez paralizándolo por algunos minutos. Las autoridades han tomado esta decisión luego que en San José la policía disparara mortalmente contra diferentes sospechosos, lo que para juicio de organizaciones era innecesario. Este es el sistema que está utilizando en estos momentos el departamento de policía para tratar de evitar algunas muertes que fueran innecesarias, principalmente en casos donde las personas que son perseguidas no son grandes delincuentes. Las nuevas armas oscilan entre los 400 y 700 dólares dependiendo de su tamaño y potencia, al igual que el rayo infrarrojo para mayor acierto. Su utilización es simple, pues solo se necesita quitar el seguro de corriente y disparar. La distancia adecuada máxima para hacerlo sería a 21 pies del sospechoso. Y el departamento asegura que se utilizarán para las personas en estado de drogadicción con problemas mentales o situaciones similares que actúen violentamente contra un agente de la policía. I look at the red laser dot, and it fires two probes. 21 feet distance, 160 feet per seconda. It was like it jumped up here and then just kind of sauntered over, and then we couldn't see from that point on. No, that's a mountain lion! You know, got nervous and kind of went, oh my god, we should stop, because I did not want it to look at us. I just was, my heart was really pounding, and we just, I just wanted to turn around slowly and quietly with the dog and leave the area. This is the perfect spot for them to be here, so why are you surprised, or you're not surprised? We were actually really surprised because, you know, it's so, to us, this is the city. Why do you want to protect the mountain lion? Because we invaded its property, it was here first. I mean, this is its natural habitat, and we're losing more and more of the natural habitat every day. So, and I feel bad, I moved in up here, right? But I want to be in coexistence with the mountain lion. I want to be in coexistence with the mountain lion. I want to know that in a few hours, they would have been extraviated for several days in a completely desconocido. It was approximately between the 3 and the 4 of the afternoon of the day, on the 25th of November of 2006, when the lives of Arnaud and Maria Steele took a long run inesperate. They arrived to this forest, located in a few miles of the city where they live. And without knowing how or when, they were extraviated. The family walked a few miles into the forest, over a river that would lead to a river that would lead to a river. Allí tenían planeado pasar la tarde, pero no se percataron de la hora que era. It's getting dark now. Cayó tan rápido la noche que cuando vimos que ya no podíamos ver, empezamos a correr, lo poco que ya se podía ver. Y hubo un momento que, pum, ya no pudimos correr más. Este camino seguimos, caminamos. Y una vez que llegamos hasta acá arriba, me acuerdo del árbol, vinimos hasta acá. Y acá yo le dije, ah, no, estamos perdidos. Tienes que empezar a gritar por ayuda. Yo me empecé a recordar y dije, cómo tontamente nos hemos perdido. Porque si tan solo nos hubiéramos quedado en el camino, al día siguiente el camino estaba ahí, seguíamos y nos salíamos. Pero el frío nos obligó a salirnos de ahí y buscar cobija. Temperaturas mínimas de 42. El termómetro indicaba temperaturas frías y un clima lluvioso, condiciones que ponían en riesgo a la vida de la pareja. Subimos este puente y después cuando llegamos acá, cayó la noche y ya no sabíamos qué camino tomar. El frío, el viento y la humedad podrían ser peligrosos para alguien extraviado en un bosque, indicó el director del Departamento de Rescate y Búsqueda del Condado de Santa Clara, quien hace un año también colaboró en el rescate de la pareja durante cuatro días y cinco noches de búsqueda. Jeff Thomas también destacó que es un buen hábito voltear a ver cuando uno camina por senderos desconocidos, especialmente en un parque forestal, ya que es fácil quedar extraviado si uno no conoce bien el área, y peor aún, cuando cae la noche.